¡Viva Triana! A las raíces me agarro que están debajito de la tierra Que están bajito la tierra, que están debajito de la tierra A las ramas no me agarro porque el aire se la lleva A las ramas no me agarro porque el aire se la lleva A las ramas no me agarro porque el aire se la lleva No me agarro porque el aire se la lleva Esta gitana mi cuerpo, esta gitana mi cuerpo Esta gitana mi cuerpo, esta gitana mi cuerpo Que hago por orbiarla y más presente la tengo Que hago por orbiarla y más presente la tengo No me agarro porque el aire se la lleva No me agarro porque el aire se la lleva ¡Brava eso, Piero! No tiene comparación, no tiene comparación Porque yo a ti y te he querido a mí Tú me quieres de corazón Porque yo a ti y te he querido a mí Tú me quieres de corazón Gracias por ver el video